creed en sus profetas martes 2 de mayo 2023 job 38 el señor interpela a job entonces el señor respondió job desde un torbellino y dijo quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento ciñete pues los lomos como un hombre yo te preguntaré y tú me lo harás saber dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra házmelo saber si tienes entendimiento quién determinó sus medidas porque tú lo debes saber o quién extendió sobre ella un cordel sobre qué están afirmados sus cimientos o quién puso su piedra angular cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de dios quién contuvo mediante compuertas el mar cuando irrumpiendo salió del vientre cuando le puse las nubes por vestido y la oscuridad como pañal yo establecí sobre él un límite y le puse cerrojos y puertas le dije hasta aquí llegarás y no seguirás adelante aquí cesará la soberbia de tus olas alguna vez en tu vida diste órdenes a la mañana has mostrado a la aurora su lugar para que al tomar por los extremos la tierra sean sacudidos de ella los impíos ella se transforma cual la arcilla en el molde y se presenta como una vestidura entonces la luz es quitada a los impíos y es quebrantado el brazo enaltecido has penetrado hasta las fuentes del mar has andado escudriñando el abismo te han sido reveladas las puertas de la muerte has visto las puertas de la densa oscuridad has reflexionado acerca de la amplitud de la tierra decláralo si sabes todo esto dónde está el camino hacia la morada de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que las repliegues a su territorio y para que disiernas el camino a su morada tú lo debes saber porque entonces ya habías nacido y es muy grande el número de tus días has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia para el día de la batalla y de la guerra dónde está el camino por el cual se distribuye la luz y se desplaza sobre la tierra el viento oriental quien abre cauce a la aluvión y camino a relámpagos y truenos haciendo llover sobre la tierra sin hombres sobre el desierto donde no hay un ser humano para saciar la tierra asolada y desolada y para hacer brotar la hierba acaso la lluvia tiene un padre o quien engendró las gotas del rocío del vientre de quien salió el hielo a la escarcha del cielo quien la dio a luz las aguas se congelan como piedra y se endurece la superficie del océano podrás unir con cadenas a las pléyades o aflojar las cuerdas de orión harás salir las constelaciones en su respectivo tiempo y harás a la osa mayor junto con sus hijos conoces las leyes de los cielos podrás establecer su dominio en la tierra alzarás a las nubes tu voz para que te cubra abundancia de aguas enviarás los relámpagos de modo que vayan y te digan aquí nos tienes quien puso sabiduría en el interior del ser quien dio inteligencia al gallo quien puede contar las nubes con sabiduría quien puede hacer que se inclinen las tinajas de los cielos cuando el polvo se endurece como sólido y los terrones se pegan unos con otros cazarás presa para la leona saciarás el apetito de sus cachorros cuando se recuestan en sus guaridas y se quedan en la espesura en sus escondrijos quien prepara al cuervo su comida cuando sus polluelos claman a dios y andan errantes por falta de alimento el conflicto de los siglos capítulo 9 se enciende una luz en suiza no penséis decía que dios esté en este templo de un modo más especial que en cualquier otro lugar de la creación no sea la que fuere la comarca que vosotros habitáis dios os rodea y os oye será acaso con obras muertas largas peregrinaciones ofrendas imágenes la invocación de la virgen o de los santos con lo que alcanzaréis la gracia de dios de qué sirve el conjunto de palabras de que formamos nuestras oraciones qué eficacia tiene la rica capucha del fraile la cabeza rapada hábito largo y bien ajustado y las zapatillas bordadas de oro al corazón es a lo que dios mira y nuestro corazón está lejos de dios cristo añadía que se ofreció una vez en la cruz es la hostia y la víctima que satisfizo eternamente a dios por los pecados de todos los fieles muchos de los que le oían recibían con desagrado estas enseñanzas era para ellos un amargo desengaño saber que su penoso viaje era absolutamente inútil no podían comprender el perdón que se les ofrecía de gracia por medio de cristo estaban conformes con el antiguo camino del cielo que roma les había marcado rehuían la perplejidad de buscar algo mejor era más fácil confiar la salvación de sus almas a los sacerdotes y al papa que buscar la pureza de corazón otros en cambio recibieron con alegrías las nuevas de la redención por cristo las observancias establecidas por roma no habían infundido paz a su alma y llenos de fe aceptaban la sangre del salvador en propiciación por sus pecados estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido así fue llevada la verdad de aldea en aldea de pueblo en pueblo y el número de sus peregrinos que iban al santuario de la virgen disminuyó notablemente menguaron las ofrendas y en consecuencia la prebenda de su ingleo menguó también porque de aquella sacaban su subsistencia pero sentíase feliz al ver quebrantarse el poder del fanatismo y de la superstición las autoridades de la iglesia no ignoraban la obra que su ingleo estaba realizando pero en aquel momento no pensaron intervenir abrigaban todavía la esperanza de ganarlo para su causa y se esforzaron en conseguirlo por medio de sus agasajos entre tanto la verdad fue ganando terreno y extendiéndose en los corazones del pueblo los trabajos de su ingleo en aisiden le prepararon para una esfera de acción más amplia en la cual pronto iba a entrar pasados tres años fue llamado a desempeñar el cargo de predicador en la catedral de zurich era esta ciudad en aquel entonces la más importante de la confederación suiza y la influencia que el predicador pudiera ejercer en ella debía tener un radio más extenso pero los eclesiásticos que le habían llamado a zurich deseosos de evitar sus innovaciones procedieron a darle instrucciones acerca de sus deberes